El pasado lunes por la tarde, el secretario de Seguridad, el secretario de Salud, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. Cavazos, dijo que habían recibido un lote de 33 mil 480 dosis de la vacuna Sinovac en el estado de Nuevo León. Sin embargo, reportó que 4 mil 680 dosis de esta vacuna Sinovac no llegaron en buenas condiciones de conservación para aplicarse. ¿A qué se refería? Vamos a escuchar en su propia voz a qué se refirió cuando reportó que estas 4 mil 680 dosis de la vacuna Sinovac llegaron en malas condiciones a Nuevo León. Hemos recibido 4 mil 680 vacunas que no cumplían con las especificaciones técnicas de salud. Mi equipo lo constató. Las vacunas tienen que mantenerse en conservación de 2 a 8 grados centígrados y las vacunas estaban a 13 grados. Y esas vacunas las resguardamos nosotros. Se hizo un acta a través de la Contraloría donde las vacunas no reúnen las condiciones sanitarias adecuadas. Y si la Federación en un momento quiere hacer uso de ellas, adelante. Se las pueden llevar. Prácticamente no hay ningún problema. Pero aquí en Nuevo León no las vamos a utilizar. Bueno, eso fue lo que dijo el secretario de salud respecto a las condiciones en las que llegaron estas vacunas allá a Nuevo León. Dijo que una vez que se dieron cuenta que no estaban en condiciones, fueron resguardadas. Se levantaron las actas correspondientes. Están a disposición, dijo, del gobierno federal. Por si el gobierno federal las quiere recoger y aplicarlas en otro lugar. Dijo que se había enterado que otras 7 entidades habían tenido exactamente el mismo problema que ellos en Nuevo León. Y hizo esta crítica a esta postura que es una postura que en otro momento ha dicho el presidente López Obrador. No sobre las vacunas, sino sobre el tema de las de los medicamentos, de cómo es fácil distribuir medicamentos en el país. Y el secretario de salud allá en Nuevo León, pues aprovecha el tema y dice, no, no son refrescos, no son botanas. Las vacunas es algo serio. Tengo información que esto ocurrió en ocho estados del país. Ocurrió en Campeche, en Oaxaca, en Jalisco, en Michoacán, en Coahuila, en Tamaulipas, en Guanajuato. Y en Nuevo León. Yo comenté, al igual que los otros secretarios y secretarias, que ellas también tuvieron problemas y ellos también tuvieron problemas con las vacunas. Debemos de cuidarlos, cuidarlas muy bien. No son enchiladas, no son papitas o sabritas, no son refrescos, son sustancias que ayudan a que los seres humanos tengamos inmunidad. Bueno, ahí está la denuncia, la postura. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la temperatura para manejar una vacuna depende de su tipo, del tipo de la vacuna. Hay por lo menos dos rangos de temperaturas para almacenamiento. Las vacunas que son muy sensibles al congelamiento deben estar entre 2 y 8 grados centígrados, lo que dice el primer parámetro. Y las vacunas que son producidas con cepas víricas o oleofilizadas dependen de un almacenamiento de entre menos 15 y menos 25 grados centígrados en promedio. Hay casos específicos y concretos como la Pfizer-BioNTech, que requiere de ultracongenación a menos 70 grados centígrados. Eso marca la complejidad que tienen las autoridades sanitarias para distribuir la vacuna en México, sobre todo entendiendo que estamos entrando a la etapa de calor y que la transportación lleva tiempo, requiere una revisión, etc. Anoche, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas y Preventivos, el CENAPRESE de la Secretaría de Salud, reconoció que se enviaron a 8 estados del país estas vacunas Sinovac a una mayor temperatura de la requerida, de lo que marca lo que le acabo de comentar como parámetro internacional. Sin embargo, dijo que esto no tiene mayor problema. Dijo que es válida la preocupación de los gobiernos estatales que recibieron esta vacuna china Sinovac, que está siendo aplicada a personas adultas mayores. Las vacunas, dijo Ruy López, llegaron entre 11 y 12 grados centígrados. Eso marcaron los termómetros. Pero dice que de acuerdo a las indicaciones de Sinovac, esta vacuna puede estar hasta 7 días a 25 grados centígrados y no perder su efectividad, mucho menos echarse a perder. Así que, dice, es seguro que se apliquen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!